Bueno, todavía estamos en el ámbito de la discusión y el debate de la situación nacional y la situación provincial. Todavía no hemos asumido ninguna definición como plenario. Se han expresado las 18 seccionales. Justamente en este momento estaba haciendo uso de la palabra la compañera secretaria general de Bariloche. Con eso ya terminamos la ronda donde cada uno de los compañeros expone las distintas situaciones de su seccional. Así que en breve vamos a estar asumiendo definiciones. ¿Esta convocatoria que ha hecho el gobierno descomprime un poco la situación? Mira, nosotros y nosotras desde UNTER celebramos la llegada de la convocatoria paritaria. La veníamos exigiendo con posterioridad al plenario de secretarios y secretarias generales que fue el 29 o 28 de diciembre, durante enero, durante febrero. Y entendemos que sí, que es importante en principio por el valor que UNTER le pone al espacio paritario, donde podemos discutir y debatir no solo políticas salariales, sino también políticas educativas en ese ámbito. Así es que entendemos que es una instancia importante. Hemos pedido que sea en la presencialidad. Y de ser así, el lunes estaremos rumbo a Viedma para poder participar del espacio paritario. ¿Qué porcentaje de aumento piensan? No hemos establecido desde los órganos de UNTER un porcentaje. Sí tenemos mandatado pedir, y que lo hemos hecho en los distintos ámbitos paritarios, de un porcentaje que supere el proceso inflacionario. Porque el último aumento fue declarado insuficiente, el 6%. El 6% que nos ofrecieron en la paritaria de diciembre, el plenario de UNTER, definió que era una propuesta insuficiente. Por lo tanto, por eso, seguíamos exigiendo una paritaria para volver a discutir la pauta salarial del primer trimestre del 2021. Luego de la paritaria, ¿habrá un nuevo plenario? Totalmente. Después de esa paritaria, que va a ser el lunes a las 19 horas, una vez que tengamos el acta, donde quede reflejado la propuesta salarial que nos haga el Ministerio de Educación, lo enviaremos a las distintas seccionales para que lo puedan trabajar internamente, y a posteriori tendremos un plenario de secretarios y secretarias generales para analizar la propuesta de conjunto y asumir definiciones de conjunto. ¿Quiere decir que entonces el inicio de clases está sujeto a ese último plenario? Totalmente, totalmente. El martes seguramente vamos a estar llevando adelante un plenario.